Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4964. Estamos en Super Astro Sol y para el miércoles 16 de octubre nos acompañan delegados de Corfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, que funcione la balotera suerte para todos. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo. Aquí está el ganador. Número 6, 6, 2, 4, el signo Acuario. Verifiquemos el resultado, este es el ganador. 6, 6, 2, 4, Acuario. 66, 24 con el signo Acuario. Delegado de Corfuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.